Entonces, bueno, entonces vamos a arrancar a hablar un poquito sobre el IELTS, sobre qué es, hacer una introducción general sobre qué es el IELTS y vamos a empezar a revisar cada una de las habilidades en las que está compuesta el IELTS y vamos a ir profundizando en algunos tips y algunas estrategias que son importantes. Vamos a hacer un poco más de énfasis en writing porque aquellos de ustedes que ya hayan presentado la prueba se habrán dado cuenta que el writing es en lo que más problemas tienen normalmente las personas para sacar las notas, precisamente porque la calificación la hace un evaluador independiente, no se hace mecánicamente como se hace la evaluación del listening y del reading. Entonces, normalmente los skills en los que las personas tienen más problemas son tanto speaking como writing, porque se evalúan con un assessment criteria, entonces vamos a revisar eso un poco en más detalle y en la medida en la que vayan teniendo preguntas, pues como les decía, entonces vamos revisándoles. Entonces, vayamos a la primera parte. Entonces, ¿qué es el IELTS? El IELTS es una sigla que significa International English Language Testing System. Esta es una prueba estandarizada, es la misma prueba alrededor del mundo. El IELTS es igual, tiene cobertura de más de 120 países. Yo les estoy hablando en este momento desde Sydney, desde Australia. Aquí en Australia hay más o menos unas 50 instituciones que ofrecen la prueba. Es muchísimo más que en muchas otras partes del mundo. Tal vez el sitio en donde más se presenta el IELTS es aquí en Australia. Y se presenta con distintos propósitos. Entonces, se presenta con propósitos migratorios. Por ejemplo, para que se hagan una idea, si se están aplicando, digamos, por una visa de pareja, normalmente necesitan presentar un IELTS. El requerimiento mínimo es sacar cuatro en IELTS. Si tienen que aplicar, por ejemplo, para un sponsorship, piden al IELTS también. Y el requerimiento mínimo es sacar cinco en todas las bandas. Si van a aplicar para una residencia permanente mínimo, tienen que sacar seis en todas las bandas del IELTS. Entonces, el IELTS no es un tipo de prueba que uno pase o pierda, sino que dependiendo de la calificación le sirve para algunas u otras cosas. Digamos, el requerimiento más alto, la nota mínima que uno puede sacar en IELTS es cero. La nota más alta es nueve. Y el requisito máximo es ocho. Normalmente, cuando quieren como validar su título para médicos, normalmente la nota promedio es ocho. Entonces, si quieren sumar puntos para residencias permanentes, por ejemplo, si ustedes sacan todas las bandas sobre siete, les suman diez puntos a las residencias permanentes que se hacen por puntos. Si sacan más de ocho, les dan veinte puntos para la residencia permanente. Entonces, es una forma muy estratégica de sumar puntos para las personas que están buscando residencias permanentes. Obviamente, pues, esto no es consejo migratorio ni nada por el estilo, porque, pues, eso lo tiene que dar un agente migratorio directamente, pero es solamente información general sobre el tema para contarles algunas de las funciones y de las utilidades del IELTS. La otra cosa es que el IELTS es válido para empresas privadas y para empresas públicas, no solamente de nuestra elección alrededor del mundo. Yo les cuento de mi experiencia particular. Yo trabajé en Colombia, trabajé en las Naciones Unidas, trabajé en una empresa que se llama Ernst & Young, que es una multinacional, y en ambas empresas nosotros pedíamos que la gente hubiera presentado el IELTS como requisito de ingreso a las empresas. Entonces, si les cuento un poquito más sobre mi historia, yo cuando estaba haciendo el plan de venir a Australia, tuve que presentar el examen. Yo hacía traducciones, pues, cuando trabajaba en las Naciones Unidas, yo tenía que hacer traducciones de contratos y yo hacía traducciones constantemente. Entonces, escribía constantemente. Cuando presenté el examen, desde Colombia, yo saqué seis en writing, que era una nota, pues, muy bajita para lo que yo estaba esperando y no sabía por qué. Después yo vine acá a Australia, contraté una examinadora de AES que me entrenara y me ayudó muchísimo un poco la estructura que les voy a mostrar a ustedes en este momento para entender qué era lo que me estaba pidiendo el examen, para poder sacar la nota. Ya después eso lo volví a presentar y saqué ocho, cinco, y con eso me salieron todos los puntos que necesitaba. Pero entonces me di cuenta que la parte de la estructura del AES es supremamente importante. No es, si es una prueba de inglés, sin embargo, no basta con conocer el idioma. Si ustedes revisan la página de internet de AES, se van a dar cuenta que hay una parte en donde hacen la evaluación de las personas dependiendo de su idioma nativo e inclusive los mismos australianos, las mismas personas que tienen inglés como idioma nativo, sacan el promedio en el AES, sacan siete. O sea, 6.9, digamos aproximadamente 7, es el promedio que sacan. ¿Por qué? Si siendo una persona que tiene inglés como idioma nativo, ¿por qué una persona habría de sacar menos en el examen? Menos de 9, que es la nota más alta. La razón es porque una cosa es conocer el idioma y otra cosa es saber hacer cartas en el idioma, saber hacer ensayos en el idioma. Eso es un poquito más retador. Entonces, la idea de ahora es que nos enfoquemos un poco más en estas partes y como empezar a buscar la forma de solucionar esos problemas que son más comunes. Yo llevo entrenando estudiantes para el AES más de cinco años, tanto en clases particulares como en clases en escuelas y he dictado en algunas de las instituciones más antiguas de aquí en Australia. Tanto en cast training, llevo ya bastante tiempo dictando clases de AES, también dicta clases de General English y también en otras escuelas que se llama Sydney College of English, pero ya llevo bastante tiempo en el tema. Entonces, bueno, para empezar, en el formato del IELTS, hay dos tipos de IELTS en términos generales. Uno que es IELTS Academic y otro que es IELTS General. Entonces, depende cuál sea el propósito que ustedes tengan para el que ustedes están aplicando. Entonces, el IELTS Academic es principalmente cuando quieren aplicar, por ejemplo, para un bachelor degree o, por ejemplo, para en algunos VET Curses, también en algunos casos piden IELTS, o cuando quieren aplicar para maestrías o cuando quieren aplicar para doctorados. Entonces, en esos casos, muchas veces les piden IELTS Academic. IELTS General le sirve para residencias permanentes en varios de los países del mundo, entre ellos Australia, Canadá, Nueva Zelanda y demás. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre IELTS Academic y IELTS General? Primero, el IELTS evalúa cuatro habilidades. En inglés se llaman cuatro macro skills. Uno de esos es Writing, el segundo es Reading, el tercero es Listening y el cuarto es Speaking. Entonces, hay unas partes del IELTS que son idénticas tanto para IELTS General como para IELTS Academic, que son Speaking, es exactamente la misma prueba. Listening es igual, también es exactamente la misma prueba, pero hay diferencias en el Writing. El Writing tiene dos tareas, una que se llama Writing Task 1 y otra que se llama Writing Task 2. El Writing Task 1, que vale 33% de la nota de Writing, ese 33% es diferente entre IELTS General y IELTS Academic. Y el Reading, que es el 25% de la calificación, también es totalmente diferente. Entonces, estas son las únicas dos diferencias, el Reading y el Writing Task 1. Entonces, el 67% del IELTS es igual tanto para General como para Academic. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema o si queda alguna duda sobre este tema, pues me pueden mandar mensaje y con mucho gusto lo revistamos. A ver, un segundito. Listo. Entonces, a ver. Entonces, hablemos un poquito sobre el Writing. Entonces, el Writing tiene dos tasks. Se sugiere que los candidatos más o menos dediquen aproximadamente 20 minutos para el Writing Task 1, que requiere escribir al menos 150 palabras, y 40 minutos para el Writing Task 2, que requiere al menos 250 palabras. El Task 2 contribuye dos veces la nota del Writing Task 1. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es muy importante en el Writing. O sea, el Writing es definitivamente, definitivamente es el skill que más trabajo pide. Siempre es el skill que más trabajo pide. Si cuando estén haciendo la preparación para su examen, les súper recomiendo que preparen, que hagan muchos ejercicios de Writing, que tengan mucha orientación. Si ustedes necesitan más información o algo, pues de todas formas se pueden poner en contacto con nosotros para que nosotros les demos alguna información. Yo con mucho gusto les puedo compartir alguna información de manera gratuita. Pero definitivamente hay que trabajar mucho en el Writing. Entonces, específicamente el Writing Task 2, que vale 67% de la nota. El Writing Task 1 vale 33%, sin embargo, también es importante. Entonces, revisemos el Writing Task 1 General. Entonces, el Writing Task 1 General es básicamente una, es una carta. Es una carta que ustedes le escriben a una persona. Entonces, hay distintos, hay como tres tipos de cartas diferentes. De eso, y de lo que depende es de la formalidad de la carta. Ese es como el criterio más importante, es la formalidad de la carta. Entonces, si ustedes le están escribiendo una carta por una persona que ustedes no conocen, hagan de cuenta si ustedes le están escribiendo una carta a una empresa o le están escribiendo una carta a una empresa aseguradora, por ejemplo, no saben a quién le va a llegar la carta. Entonces, en esos casos, tienen que escribir una carta formal. Esas cartas formales normalmente tienen alguna estructura particular. Normalmente, la carta arranca diciendo Dear Sir or Madam, coma. Y después de eso, el tono en toda la carta tiene que mantenerse formal. Como arrancaron de manera formal, entonces, tiene que terminar con Yours Faithfully. Esa es más o menos como la estructura general de la carta. Esa es como la carta formal. Después hay unas cartas semiformales. Las cartas semiformales son cartas que uno les dirige a personas que uno conoce, pero que no son propiamente amigos ni familiares. Esas son más o menos las cartas que ustedes escribirían a colegas o a sus jefes, por ejemplo. Esa es una carta semiformal o la carta que le escribirían a un vecino o a la carta que le escribirían a un landlord, por ejemplo. Esas serían cartas semiformales. Esas inician con Dear Mr. y el apellido o Dear Mrs. y el apellido, coma. Y la cierran normalmente con Yours Sincerely o Yours Truly o todas las versiones de Regards. Best Regards, Kind Regards, Warm Regards. Esa es más o menos como en la parte de Writing Task 1 en la carta, que es Writing Task 1 General. En Writing Task 1 Academic, y hablando un poquito sobre los tipos de cartas, ustedes tienen cartas de Complaints, que son cartas de quejas, cuando se van a quejar por alguna razón. Cartas de Request, cuando están pidiendo información por alguna razón. Cartas de agradecimiento. Cartas de Reply, que son cartas de... están contestando una carta que les mandaron. Que les mandaron. Cartas de Apology, cuando van a pedir disculpas. Cartas de Invitation. Y cartas para dar información. Entonces, ¿qué está pidiendo el evaluador en estas cartas? El evaluador está teniendo en cuenta cuatro criterios de evaluación. Uno que se llama Task Achievement. Task Achievement significa que ustedes efectivamente contesten toda la pregunta completa. Eso es súper importante. En el IELTS en general, tanto en Writing Task 1 como en Writing Task 2, es muy importante ser muy, muy literal. Muy literal con las respuestas. Si ustedes les están preguntando, hagan de cuenta, tienen que escribirle una carta a una aseguradora porque la aseguradora decidió subirles el precio del seguro de un año para otro y ustedes quieren quejarse. Es una carta de Complain. Quieren quejarse y quieren dar argumentos por los cuales se debería mantener el precio del seguro como se tenía antes. Entonces, en ese caso es fundamental que ustedes efectivamente hagan la explicación, expliquen las razones, que sigan todos los puntos de la solicitud que se hace en Writing Task 1. Entonces, en Writing Task 1 Academic, perdón que nos pasamos por acá. A ver. A ver un segundo. En Writing Task 1 Academic, el Writing Task 1 Academic funciona diferente. Es una descripción de unas gráficas. Entonces, hay distintos tipos de gráficas. Hay unas gráficas de líneas, hay unas gráficas de barras, hay unos pie charts, hay unas tablas, hay unos diagramas y unos mapas. Esos son básicamente los tipos de gráficas que tienen que describir. Y eso también tiene una estructura particular. Al principio tiene que hacer una introducción. La introducción tiene que describir las variables generales y tiene que describir una tendencia general de la gráfica. Y después, en los párrafos de contenido, tiene que buscar la forma de, desde la lectura de la gráfica, separar la gráfica en dos grandes tendencias secundarias. Entonces, que arranquen cada párrafo dando una topic sentence, una oración diciendo, en este párrafo vamos a hacer la descripción de esta parte de la gráfica. Y en el segundo párrafo, hacer otra topic sentence, donde hagan la descripción de la segunda parte de la gráfica. Cuando hagan esa descripción, si están haciendo writing task one academic, es bien importante que siempre mencionen las tendencias principales. No es tan importante que lleguen al detalle con todas las cosas. Tengan presente que de cada punto en una gráfica pueden sacar una oración. Lo importante es que ustedes capturen las tendencias principales. No es tan importante que capturen los detalles. Es básicamente que lean la gráfica. Necesitan un tiempo para analizar la gráfica, un par de minutos, dos o tres minutos para saber qué es lo que las gráficas les están diciendo. Entonces, y con base en eso pueden ver cuál es la tendencia general. Dos tips importantes para el writing task one academic. Número uno, siempre hagan las descripciones de general, desde lo más general hasta lo más específico. Y la segunda recomendación, nunca mezclen tendencias. Eso los vamos a revisar ahorita en un momentico sobre esta gráfica, en unas gráficas que les vamos a mostrar en un momento. En el writing task two, que les contaba que es la parte más importante del examen, hay distintos tipos de ejercicios de writing task two. Los vamos a ver en un momento, los tipos de ejercicios. y este es un ensayo académico. Entonces, ese ensayo académico van a tener 40 minutos para organizarlo. La planeación es fundamental. Va a haber cuatro criterios de evaluación. El primero tiene que ver con qué tan completa fue la respuesta que ustedes dieron a la pregunta. Entonces, si la pregunta les pregunto, si la pregunta es, por ejemplo, hay algunas personas que piensan que el cambio climático es el problema más grande que está afrontando la sociedad en este momento. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? Entonces, es fundamental que ustedes hablen de todas las partes del prompt, o sea, de la pregunta, que es, si ustedes consideran que es el problema más grave que presenta nuestra sociedad actualmente, que hablen del cambio climático y que respondan hasta qué punto están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Qué significa hasta qué punto? Pues, ustedes pueden estar totalmente de acuerdo, pueden estar parcialmente de acuerdo, pueden estar parcialmente en desacuerdo, pueden estar totalmente en desacuerdo. Entonces, sean muy, muy literales con la pregunta. Entonces, hay distintos tipos de preguntas, de ensayos. Entonces, hay unos que son, que los vamos a revisar ahorita en un momento en una tabla. Y con base en eso, entonces, el task achievement, que es como les he contado, el primer criterio de evaluación, es hasta qué punto están contestando esas preguntas. Después hay un criterio de evaluación que se llama coherence and cohesion, que tiene que ver con la organización del texto. Entonces, coherence and cohesion significa, están revisando si ustedes están escribiendo los párrafos, están separando el escrito en párrafos. Esa parte es súper importante. Tienen que escribir un párrafo de introducción, después dos párrafos de contenido y un párrafo de conclusiones. Lo ideal es que escriban los ensayos en cuatro párrafos. Hola. Bueno, lo ideal es que se paren en dos párrafos porque el IELTS está diseñado para que la pregunta se abri, se divide en dos partes. Entonces, escritores de evaluación, digamos, los tipos de preguntas normalmente son agree or disagree. Entonces, pueden hacer una parte de una introducción, un párrafo en el que ustedes dicen estoy de acuerdo por tal razón, sin embargo, hay personas que están de acuerdo por tal razón, sin embargo, yo estoy en desacuerdo por tales y tales argumentos. Entonces, son un párrafo de agree, un párrafo de disagree y las conclusiones. Después, hay otros que son discuss to opposing opinions. Entonces, ahí hablan de las dos opiniones, o sea, dan su opinión en la introducción y los párrafos de contenido hablan de las dos, de las dos opiniones. Después, hay otros que son advantages and disadvantages. Entonces, un párrafo para ventajas, otro párrafo para desventajas. Problems and solutions. Entonces, pueden hacer un párrafo en el que hablan de los problemas y otro de las soluciones o pueden hacer un párrafo en el que hablan de un problema y una solución y otro párrafo en el que hablan de otro problema y otra solución. Otros que son causes and effects. Entonces, funcionaría similar a los de problems and solutions. Y básicamente, esos son como los tipos de ensayos que van a ver. Igual, en un momento les voy a mostrar una imagen con un poco más de información sobre esa parte de los ensayos. Recuerden que en la introducción, otra cosa que es clave es que en la introducción la limiten a decir de qué van a hablar en el ensayo. En la introducción recuerden que ustedes no deben dar ejemplos, no deben dar explicaciones. Solamente limítense a hablar de lo que van a hablar en el ejercicio. Una buena estrategia es parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Es básicamente decir lo mismo que les están dando en el prompt, que es la pregunta. Decir exactamente lo mismo en palabras diferentes. Entonces, esa es una muy buena forma de hacerlo. Y además de eso, dar el punto de vista en la introducción también. Nosotros hicimos recientemente un curso. IDP, que son los creadores de IELTS y IELTS Australia, ofrecieron un curso hace muy poco tiempo, específicamente para profesores australianos que están vinculados con NEAS, que es la sociedad que acredita las escuelas aquí en Australia. Y nos dieron ese curso específicamente a las personas de IELTS, nos dieron específicamente ese curso a profesores de IELTS para indicarles como una guía para enseñar a IELTS en las escuelas. Entonces, esa referencia que les estoy dando es bien importante. El IELTS, otra cosa que les recomiendo es cuando vayan a buscar fuentes de IELTS, traten de enfocarse en las fuentes oficiales. Busquen fuentes de Cambridge, que son los creadores de IELTS, o fuentes de IDP, porque hay mucho ruido alrededor del IELTS, porque es una prueba que aplican en muchos países, y porque obviamente se requieren para cosas muy importantes. Entonces, hay mucho ruido alrededor del IELTS, les recomiendo siempre buscar fuentes oficiales de información. Bueno, entonces, sigamos por acá. Este es un ejemplo de Writing Task 1 Academic. Entonces, acá, por ejemplo, dice, The charts below show that the UK graduate and postgraduate students who did not go into full-time work did after leaving college in 2008. Entonces, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons were relevant. Entonces, básicamente lo que hay que hacer en un ejercicio de este, que es específicamente de Writing Task 1 Academic, acá lo que hay que hacer es revisar esas dos gráficas, hacer una introducción, y en la introducción deben mencionar, o sea, parafrasear, como les contaba, siempre de lo general a lo específico. Entonces, volver a escribir el título en otras palabras. Entonces, en este caso, los títulos de las gráficas son Destination of UK graduates excluding full-time work 2008, y después Destination of UK postgraduate excluding full-time work 2008. Entonces, básicamente la diferencia entre las dos es que uno es de graduates y el otro es de postgraduates. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es parafrasear esos títulos, o sea, mencionar esos títulos en otras palabras, y mencionar el tipo de gráfica. Entonces, la gráfica muestra el destino de los graduados de UK excluyendo a full-time work, escriben eso en otras palabras, y la descripción de las personas postgraduadas en UK excluyendo a tales personas. Escriben eso en otras palabras, después de eso buscan la forma de parafrasear. El eje X, que en este caso el eje X dice part-time work, voluntary work, further study, unemployment, buscan la forma de parafrasearlo. Si no lo encuentran, si no lo pueden parafrasear, o si son nombres propios, digamos, es el título como que pasa en este caso, que es part-time work, voluntary work, que es el nombre de la variable. En este caso lo dejan anotado exactamente como está, y después de eso mencionan lo que hay en el eje X, number of graduate students. Después de eso, mencionan una tendencia general. La parte de la tendencia general es súper importante para task achievement, o sea, no solamente están mencionando la gráfica, sino están mencionando que un resumen de lo que la gráfica les está mostrando. Esa es la primera. Si ustedes revisan las dos gráficas, van a ver que el comportamiento es bastante similar, o sea, a pesar de que los graduados y las personas que se en posgrado, los números son muy diferentes, ¿cierto? Vamos a que cuando comparan part-time work con part-time work, los números son 17,735 en UK, los graduados de UK y los posgraduados son 2,535, después voluntary work 3,500 y 345, a pesar de que el número de estudiantes es mucho más bajo para los posgraduados, las tendencias son muy similares. Entonces, esa puede mencionarse como la tendencia principal. Entonces, hacer una oración, capturando esa tendencia principal. Podría ser algo así como, overall it can be seen that despite some fluctuations in the numbers, the graphs of the destination of graduates from the UK and postgraduados from the UK are very similar. Entonces, esa es básicamente, esa sería básicamente la tendencia principal. O sea, a pesar de que los números específicos son mucho más grandes para los graduados, la distribución entre graduados y posgraduados es muy similar. Entonces, esa puede ser la introducción. Después de eso, en el primer párrafo de contenido, mencionan la tendencia de la primera gráfica, sin mencionar nada de la segunda gráfica. Y en la segunda parte, mencionan información específicamente sobre la segunda gráfica, sin mencionar nada de la primera gráfica. Es bien importante que separen esas dos gráficas, porque si ustedes empiezan a combinar las gráficas, después se vuelve muy difícil para ustedes aclarar esa parte. ¿Ok? Listo. Sigamos. Es un ejercicio de Writing Task 2. Acá, ese es un ejercicio real de Writing Task 2. Entonces, este dice, countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same products anywhere in the world. Do you think this is a positive for negative development? Entonces, ahí. Lo que hay que hacer es, número uno, revisar muy bien la pregunta. Cuando revisen la pregunta, enfóquense mucho en los sustantivos. Los sustantivos y los verbos, que eso se llaman keywords. Entonces, los sustantivos y los verbos tienen la información más importante de la oración. Entonces, un sustantivo es el nombre, los nombres de las cosas, ¿cierto? Entonces, acá les dicen, the countries are becoming, uy, perdón, segundito, countries are becoming more and more similar because they buy the same products anywhere in the world. Entonces, ¿cuáles serían keywords ahí? Por ejemplo, un keyword sería becoming more similar because people are able to buy the same products. Entonces, como palabras claves sería, eh, que los países están volviendo más similares porque las personas compran los mismos productos en cualquier parte del mundo. Esas serían palabras claves. Y hay que mencionarlas todas en el ejercicio. O sea, hablar sobre, sobre todas esas partes en el ejercicio. Y, eh, arrancan desde el task. So, do you think this is a positive or negative development? Entonces, este ensayo es un ensayo de ventajas o desventajas. Acá lo que hay que hacer es partir este task y mencionar, como les contaba, una introducción parafraseando ese ejercicio, un párrafo de contenido número uno mencionando ventajas, un párrafo de contenido mencionando desventajas, y en las conclusiones ustedes mencionan su punto de vista, lo que ustedes piensan, y resumiendo ambas partes. ¿Ok? Entonces, sigamos. Algunas cosas del listening. Entonces, el listening tiene, es un ejercicio que les va a tomar media hora, solamente el listening va a tomar media hora. Después les van a dar 10 minutos adicionales para transferir las respuestas del cuadernillo a la hoja de respuestas. Entonces, son 40 preguntas que están separadas en 4 secciones. La sección 1 es una sección, la sección 1 y sección 2, el vocabulario es de vocabulario general. La sección 3 y la sección 4 son vocabulario académico. Sin embargo, sin importar si están, como les contaba, sin importar si están haciendo IELTS general o IELTS academic, tienen que hacer el mismo listening. Entonces, la primera parte, algunas cosas para tener en presente es, siempre tienen que leer antes las preguntas. no esperen a que el audio siga para empezar a contestar la carrera. Siempre tienen que leer antes y subrayar las palabras clave y siempre estar esperando la respuesta. Tratar de predecir también las preguntas, las respuestas, las preguntas les ayuda mucho porque les limita las opciones de respuestas. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un nombre de una persona y hay un espacio en el lado y tiene que llenar el espacio, pues ustedes saben que muy probablemente va a ser el apellido de la persona. Entonces, traten de, eso les ayuda como enfocar la atención. o si por ejemplo están hablando de una fecha, están hablando de un día de la semana. Entonces, el día de la semana en la que pueden venir va a ser él y les abren un espacio, pues ustedes saben que va a ser un día de la semana. Y obviamente en el contexto, el contexto de la pregunta les puede, les puede dar más información. Si saben, por ejemplo, que es alguna cosa relacionada con algo que se hace en una oficina, ustedes saben que tendría que ser entre lunes y viernes. No tendría mucho sentido que fuera un domingo. Entonces, esa, intentar predecirles ayuda mucho a, a capturar la información más fácil. Otra cosa es que me he dado cuenta que en el writing task one, en el listening, perdón, en el listening, en la, en la primera parte del listening, la gente comete muchos errores en, en, en el listening, en, en los errores, en los ejercicios de spelling, como cuando están deletreando un apellido. Especialmente porque en inglés, el, las, la gente comete muchos errores en, en el spelling de las vocales por, por el nombre de las vocales, ¿no? Entonces, una cosa que les recomiendo es practiquen ese spelling de vocales. La gente cree que es muy fácil, pero en la práctica es en donde la gente más comete errores en el, en el listening. Entonces, bueno, va a haber 10 preguntas de la primera sección. En la segunda sección va a haber algunas preguntas de, de múltiples respuestas. Hay varias preguntas que tienen tres opciones de respuesta. Ahí tengan presente que van a mencionar las tres opciones. Van a mencionar las tres opciones. Entonces, no basta con que mencionen la respuesta para que ustedes la marquen. Hay veces que, como que se echan para atrás. Entonces, mencionan alguna, alguna, hagamos de cuenta que la pregunta, están hablando sobre la decisión de la casa que van a comprar. Entonces, hay tres opciones, una verde y otra roja y otra gris, por ejemplo. Entonces, uno dice, al principio pensamos que íbamos a comprar la, la casa verde y decidimos que lo íbamos a hacer. Sin embargo, cuando llegó mi hermana, cambiamos un poco de opinión porque la, la casa roja, porque el rojo era su color definido, preferido. Y finalmente recibimos una, un descuento de la, de la empresa si lo, si compramos una casa gris. Así que esa fue la casa que compramos al final. Entonces, cuando pase eso en ese, en ese ejercicio, lo que pasa normalmente es que como se oyen tres respuestas, la gente al principio marca automáticamente la primera cosa que oye. Y, y después de eso, cuando mencionó la otra opción como que se asusta y, y no marcan nada. Entonces, tenga presente, eso va a pasar en el ejercicio. Si ustedes ya están seguros de que uno no va a hacer la respuesta, eliminen la respuesta, porque eso aumenta la probabilidad de que, de que tenga la respuesta correcta. Porque como son tres respuestas, cada respuesta tiene 33% de probabilidad de agarrarla al, al azar. Pero si ustedes ya eliminan una respuesta, ya se vuelve 50% de probabilidad, que eso ya les mejora muchísimo las probabilidades de, de sacar la nota. Otra cosa que pasa con el IELTS a distinta, a diferencia de otras pruebas, es que ustedes pueden tratar de adivinar en esos ejercicios de, de opción múltiple y no van a perder nota. Hay otros exámenes, por ejemplo, hay un exámen que se llama PT. Si ustedes tratan de adivinar al azar y no le pegan a la respuesta, eso les baja una, les baja un poco la nota. Eso no pasa en IELTS. En IELTS no hay nada que les baje la nota. El IELTS arranca las notas en listening y en reading, son sumatorias. Entonces, siempre van hacia arriba. Entonces, otra cosa que les recomiendo es, en este caso, si no saben, adivinen y no van a perder nota. A ver, rápidamente voy a revisar acá. Hay dos preguntas. La duración del IELTS es de dos años o cuánto dura. El IELTS tiene validez dependiendo de la institución que lo reciba, pero normalmente está entre dos y tres años la validez del examen. Hay otra pregunta que me hacía Andrea. ¿Es cierto que si escribimos en mayúsculas es mejor? Si ustedes escriben en mayúsculas, se evitan las normas de capitalización, o sea, las normas de mayúsculas y minúsculas, pero en términos generales no hay demasiada diferencia. O sea, no pasa nada si ustedes escriben en mayúsculas. Yo, por ejemplo, siempre escribo en mayúsculas y, y digamos, eso no, pues a mí me queda más fácil, pero lo que les queda más fácil a ustedes. Importante que sea legible lo que ustedes están escribiendo. Si están escribiendo en paper based, si no es legible, lo que pasa es que el IELTS tiene unas, en las calificaciones tiene unos, unos caps, como unos límites en las calificaciones. Entonces, si resulta que ustedes tienen unos errores de ortografía tremendos, o cometen demasiados errores de ortografía, lo que pasa es que se limita la nota. Lo máximo que se pueden sacar es nueve, pero si, por ejemplo, si en la escritura hace imposible entender, les ponen un límite a la, a la nota, digamos, seis, a pesar de que todas las otras, los otros criterios de evaluación, les puntúen alto, como les contaba, son cuatro criterios de evaluación. Resulta que un, un criterio de evaluación, el, el de, el de grammatical range and accuracy, por ejemplo, les queda en seis. Después de eso, les toca sacar mejor nota en otra cosa para poder compensar, para poder promediar la nota. Revisamos un poquito más la parte de listening. En la parte de listening hay distintos tipos de ejercicios. Otro, otro de los ejercicios que son difíciles son los ejercicios de mapas. También les recomiendo mucho revisar mapas porque, infortunadamente, eso incluye una habilidad que va más allá del, del nivel de inglés, que tiene que ver con la capacidad de entender mapas y ubicarse los mapas. Los utilizan con mucha frecuencia, entonces, es otra cosa que también les recomiendo como práctica. Practicar bastante. Listo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos del, del listening. Otra cosa para tener presente es, yo hice la, la, la revisión directamente con exámenes que se han hecho anteriormente de AES, y me di cuenta que más del 70% de las respuestas que piden en este tipo de ejercicios de feeling de blanks son sustantivos, ¿sí? No son ni verbos, ni adverbios, adverbios, ni adjetivos, sino son sustantivos, son los nombres de las cosas. Entonces, es muy poco frecuente que cuando vayan a dar una respuesta acá, les tengan que contestar con un artículo. Nunca van a tener que contestar con un artículo. Un artículo es una palabra como A, A, D, AN, nunca van a tener que contestar con un artículo. Es poco probable que tengan que contestar con un adjetivo, si es solamente el adjetivo. es poco probable que tengan que contestar con un adverbio, es más probable que tengan que contestar con un verbo, pero lo más probable por mucho es que tengan que contestar con sus sustantivos. La otra cosa es que si el ejercicio les permite no más de tres palabras, no significa que todas las preguntas se tienen que contestar con tres palabras, sino que va a haber por lo menos un ejercicio que les va a pedir contestar con tres palabras. ¿Ok? Listo. Ahora, estos son básicamente unos ejemplos de listening. En el reading, tienen 40 preguntas, sin importar si es reading general o reading academic, siempre son 40 preguntas. Tienen una hora para contestar las preguntas. Hay dos tipos de dificultad en el reading. Uno que es la dificultad del texto. Los textos cada vez se van volviendo más largos y se van volviendo cada vez más difíciles. Y la dificultad de las preguntas. Entonces, hay algunas preguntas particulares en donde la gente comete muchos errores. Hay un tipo de preguntas que son las true-false-nergiven. Las personas tienen muchos problemas con ese tipo de preguntas. Entonces, vamos a revisar esa pregunta en particular, si les parece bien, porque es de lo que más recibo preguntas en estos casos. A ver, revisemos. Les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de preguntas de true-false-nergiven. Muy rápidamente. Entonces, digamos, ¿me pueden confirmar, porfa, si están viendo el tablero? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Ok. Sí. Listo. Entonces, veamos un ejemplo de preguntas de true-false-nergiven. Aquí, bueno. Entonces, digamos, en el ejercicio les dicen, en el ejercicio les dicen, digamos que, en este ejercicio lo que tienen que hacer es leer el texto y les van a hacer una pregunta específica y particular. Y va a haber una afirmación. Entonces, tienen que ver si esa afirmación es verdadera o falsa, o si no es suficiente información para saber si es verdadera o si es falsa, con base en la información del texto. Entonces, digamos que en el texto van a encontrar esto. En el texto encuentran esto. The shop is opening next Saturday. Digamos que es lo que dice el texto, ¿cierto? Vamos a dejar esto por acá. Y el statement, que es la pregunta, les dice, The shop is opening next Friday. ¿Cierto? Entonces, digamos, lo normal, lo que pasa muchas veces, el error que se comete muchas veces, es que uno revisa esa pregunta y dice, bueno, si el texto me está diciendo, el almacén va a abrir este sábado, y la afirmación me dice, el almacén va a abrir este viernes, lo que normalmente contesta la gente es, bueno, ambas respuestas son diferentes, ¿cierto? Y como son diferentes, entonces la respuesta va a ser falsa. Entonces, eso es un error, ¿sí? En este caso, la respuesta correcta es not given. ¿Por qué será la respuesta not given? Porque para que la respuesta sea falsa, se requiere una contradicción. Entonces, en los ejercicios de true false, y no given, la palabra clave es contradicción. Ustedes tienen que tener suficiente información, para decir que esta afirmación que encuentran en el statement, es contradictorio con lo que está diciendo en el texto. Entonces, ¿por qué no es contradictorio en este caso? Porque acá está diciendo, el almacén va a abrir este sábado, y eso no es contradictorio con que el almacén abra el viernes. Es posible que ambas cosas ocurran al mismo tiempo, ¿cierto? La única información que el texto les está dando es que el almacén va a abrir el sábado. No les está dando información sobre qué va a pasar el viernes, sobre qué va a pasar el domingo. Entonces, ahí no hay contradicción. Para que exista contradicción, tendría que decir algo como, the shop is opening next Saturday only. En ese caso, sí habría contradicción, porque ese only excluye la posibilidad de que el almacén abra el viernes. Entonces, tengan eso muy presente. Ese es el tipo de pregunta con el que la gente más pelea, precisamente por eso, porque no es muy clara la palabra contradicción, y la gente malinterpreta contradicción con diferencia, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a seguir revisando la presentación. Abre un segundito, por favor. Sigamos revisando la presentación. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme por el chat, y la podemos revisar más en detalle. Ok. Listo. Sigamos. Entonces, algunas tips de reading, otros tips de reading para tener presente. Hay un tipo de ejercicio que se llama list of headings. Este list of headings es, les dan un texto, y ustedes tienen que ponerle el encabezado que corresponde a cada uno de los textos. Entonces, en reading, en general, uno está evaluando tres habilidades. O sea, el reading, como les contaba, es un macro skill, es una habilidad general. Pero ese macro skill tiene tres micro skills. Uno es reading for gist, que es como capturar la idea general del texto, es la habilidad de capturar la idea general de un texto. Otro que es reading for detail, for specific information, perdón, que es como buscar en un texto, o sea, leer un texto como se lee una tabla de Excel. No se lee toda la tabla de Excel para entender lo que está pasando, sino que uno está buscando un dato muy específico en el texto, y lo busca en el texto y lo saca de ahí. Esa habilidad es la habilidad más importante para el reading de la IELTS, que es reading for specific information. es leer. Esa habilidad se llama scanning. Es revisar el texto. Normalmente en otras partes de preparación van a hablar sobre habilidades de skinning y habilidades de scanning. Skinning es básicamente leer por encima y saber y capturarla como la esencia de la lectura. En realidad no se justifica mucho que gasten mucho tiempo haciendo una lectura rápida para capturar el gist. Basta con que ustedes lean el título y el subtítulo, eso les va a dar toda la información de qué es de lo que se trata la lectura en general. Pero el reading for specific information, se logra buscando algunas palabras claves e identificar las dos en el texto. Esas palabras claves les van a mostrar no solamente en dónde tienen que leer, sino especialmente qué información es irrelevante, porque acuérdense que solamente tienen una hora y la gente lucha mucho en contestar las 40 preguntas en esa hora. Entonces, esa habilidad de... Pero hay otra estrategia que es muy útil para esta habilidad que se llama Reading for Gist, que es la información general, que es enfocarse en la primera parte del párrafo y en la última parte del párrafo. ¿Por qué? Porque en la escritura de los párrafos, normalmente en inglés, a diferencia de otros idiomas, piden que uno vaya directamente al punto. Entonces, la primera oración o las primeras dos oraciones de un párrafo, les van a dar la información de qué se trata el resto del párrafo. Entonces, esa información es súper importante. Si la información no se encuentra en la primera parte del párrafo, va a estar al final del párrafo como una conclusión, como una pequeña conclusión del párrafo. Y con base en eso, ustedes pueden revisar la lista de encabezados en el ejercicio de List of Headings y hacer el match que necesitan para poder contestar las preguntas. Entonces, esta es una parte del Reading 4, el List of Writing Tasks, True, False and Not Given. Listo. Ahora, esta parte es la parte de Speaking. La parte de Speaking es la parte más fácil del examen. Esta parte... Van a evaluar cuatro criterios de evaluación. Entonces, es una prueba muy fácil, casi ni se siente. Es una conversación con el examinador. El examinador, al principio, les va a hacer unas preguntas generales sobre trabajo, sobre estudios, sobre sus vidas personales. Y después de eso, se van a enfocar en un punto muy específico. Les van a hacer una pregunta muy concreta que muchas veces es inesperada, como por ejemplo, ¿qué piensas de las sombrillas? Bueno, eso uno normalmente no está pensando en sombrillas. Pero hay que estar preparado para que les hagan unas preguntas muy concretas. Después de eso, les van a dar una tarjeta. Con esa tarjeta, ustedes pueden preparar la respuesta durante un minuto y después tienen que hablar solos. Tienen que darle respuesta solos durante un minuto. Durante dos minutos. Y después, hay una parte que es una discusión sobre un tema que es relacionado con la tarjeta, pero es una discusión un poquito más abstracta. Y esa es como la parte más sencilla del ejercicio. ¡Gracias! ¡Hasta el episodio! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!